Aquí estamos los viejos, los nuevos, los medianos, los altos, los flacos, los buenos, los malos, todos, estamos todos, yo creo que es una fiesta que realmente hay que preservar por siempre, yo creo que son uno de los hitos de la SCD. Todos los estilos musicales nos encontramos, nos abrazamos, no solo estilos, sino que generaciones, los viejos, los jóvenes, muchos de nosotros nos hemos topado en montones de escenarios a lo largo de todo Chile y de pronto convergemos todos en un solo lugar que es la escena de la SCD y es un lugar que genera mucha energía, por eso es que todo el mundo está abrazándose, celebrando, recordando cosas, eso es la SCD. Este es el punto de reunión en que podí juntarte con colegas que hace rato también querían ir a ver, entonces lo encuentro súper entretenido. No hay muchos momentos en el año donde podamos disfrutar como músicos de ocasiones como esta y esto es un momento perfecto, me siento orgulloso de pertenecer a la SCD y felicito a toda la organización por estos maravillosos momentos que nos entregan como sociedad. Para mí es una distancia muy linda de reencuentro, de volver a conectarse también con gente que quizás uno no ve todo el tiempo, pero que puedes lograr cosas muy bonitas, así que siempre es un agrado venir y disfrutar y reencontrarse con gente que uno quiere y aprecia muchísimo.